¿Cuál va a ser la posición de Ciudadanos? Nosotros ahora mismo lo que estamos es un poco pendientes de los movimientos que hay, de las alternativas que se van planteando y tampoco tiene mucho sentido anunciar un posicionamiento desde ya. Evidentemente llegaremos a la Asamblea con la decisión tomada, pero ya digo que bueno, de momento hay unos cuantos días que en cierta medida resultan interesantes ver las alternativas que se pueden ir materializando.